Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy preocupados, porque esta caída del PIB del trimestre se veía venir, pero solamente afectaba a 15 días de marzo. En el momento en que afecta a los tres meses, puede ser el hundimiento total, ¿no? Si nosotros tomamos los datos de las dos últimas semanas, la actividad cayó aproximadamente un 33% en las dos últimas semanas de marzo. Eso significa que las expectativas para impacto en la economía para el segundo trimestre podrían ser de una caída de hasta el 20-22%, efectivamente. ¡Qué barbaridad! ¿Hasta dónde vamos a llegar entonces? Porque el Banco de España nos estaba dando una horquilla entre el 6,6 y el 13,6 de caída. ¿Usted nos lo pone ya en un 20? No, eso es trimestral. Eso sería solamente en el segundo trimestre. Los datos del Banco de España asumen una caída del PIB. Ya está completamente abandonada la posibilidad de la primera parte de su estimación. Y las estimaciones, si se recupera poco a poco la economía, como se está diciendo, pues serían que entre el tercer y el cuarto trimestre recuperaríamos, pero quedaríamos todavía en el año 2020 con una caída anualizada de entre el 10 y el 12%. Entiendo. Me temo, de todos modos, que no podremos saber exactamente en qué punto estamos hasta que no termine la crisis grave de la pandemia sanitaria. Yo creo que no solamente eso, sino que no sabremos realmente dónde estamos hasta que no sepamos el nivel de impacto real en la economía y en muchos sectores de la apertura. Ahora mismo, la gran incógnita es cuando se lleve a cabo esa fase de apertura, con qué nivel de caída de ventas se van a encontrar la mayoría de los sectores. Porque no es solamente una cuestión del coronavirus, sino también si se va a mantener, por ejemplo, las fronteras cerradas, si se va a mantener la actividad máxima o la capacidad máxima de generación de ingresos de los pequeños comercios en un 30%. Entonces estamos hablando de caídas a lo mejor del 60, 70, 80%. Por eso, el gran debate y lo que estamos diciendo muchos economistas hoy, y en particular cuando nos escuchan, es por favor, hay que tomar medidas urgentes porque el plan que presentó el gobierno estaba orientado para mitigar un paréntesis muy corto que volviese con una recuperación en V. Eso está completamente descartado, el plan está completamente obsoleto y nos podemos encontrar con que el desplome de empleo que se ha generado en el primer trimestre se convierta en un auténtico drama de empleo a final de año. Es especialmente preocupante la situación del turismo en España, teniendo en cuenta que es una de nuestras principales industrias. Creo que los economistas lo tasáis en torno al 12 o 15% del PIB. La gente que se dedica al turismo dice que puede estar en torno al 30% y en Canarias en torno al 80%. Si, como usted dice, no se recupera la apertura de fronteras y no se recupera la confianza en España, que venga el turismo extranjero será muy complicado y será uno de los sectores que peor lo vaya a pasar. Y no solamente el turismo extranjero. Uno de los factores que estamos analizando en muchas escuelas de negocios es, por ejemplo, el impacto en el turismo que tuvo la pandemia del SARS en los países asiáticos y cuánto se tardó en recuperar la actividad turística en esos países. Prácticamente siete años. Y esto es importante entenderlo porque no es solamente una cuestión de que el gobierno diga bueno, ya pueden ustedes abrir los hoteles, sino de si los clientes van a querer irse de vacaciones y sobre todo con un desplome del empleo de tal calibre en España, si los clientes van a tener renta disponible para consumir ocio y hostelería. ¿Qué valoración hace usted de la evolución de los precios? ¿Caen los carburantes? ¿Sube la alimentación? ¿Eso parece lógico, no? Hombre, parece lógico, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Hay un factor monetario aquí peligrosísimo. Toda la política de los bancos centrales está orientada a que suban los precios a cualquier costa. Y eso, en un shock de oferta como el que estamos viviendo, ¿qué es lo que ocurre? Que se puede generar, como se está generando, una reducción del poder adquisitivo de las monedas y, sin embargo, que la economía no tire. No tire porque no es un problema de falta de demanda monetaria ni mucho menos de falta de demanda de crédito. Por lo tanto, lo que nos encontramos es con el riesgo gravísimo de esta inflación. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, algún otro economista, no hay muchos que lo estén alertando, el riesgo de esta inflación. Es decir, que cuando nos recuperemos, nos recuperemos de manera muy pobre, pero los precios suban. Y claro, a los ciudadanos, que baje el precio de los carburantes tampoco les está afectando en positivo, porque el precio del crudo ha bajado, pero el precio de las gasolinas, como todos sabemos, por el efecto de los enormes impuestos que tiene, gasolinas y gasóleos, en realidad han bajado muy poco. Y eso con un montón de parados, porque según la EPA tenemos 3,3 millones de parados. A esos hay que sumar 4,2 millones de trabajadores acogidos a un ERTE y 1,1 millones de autónomos que se han acogido a un cese de actividad. O sea, a mí la suma me da, de momento, 8,6 millones de desempleados. Sí, efectivamente, la consultora ADECO ya alertó, y bueno, y todos lo hemos dicho, que en España ya tenemos aproximadamente el 30% de paro, sea paro oficial, paro de autónomos en cese de actividad o paro temporal. Eso es paro, porque son personas que están recibiendo un subsidio de desempleo y son personas que no están trabajando. Entonces, es muy, muy, muy preocupante. Y muy preocupante, ¿por qué? La razón fundamental, vuelvo a hablar de cuando se empiece a recuperar la economía. Si nos encontramos que la mayoría de las empresas funcionan con un 30% de capacidad, no van a poder mantener el empleo por mucho que quieran. Si nos encontramos que una gran mayoría de esas empresas, además, no recuperan la actividad de la manera habitual, también nos vamos a encontrar que muchas de esas personas que ahora mismo están en lo que se llama ERTE, expediente de regulación temporal de empleo, se convierta en un ERE, en un despido por cierre. Y yo creo que este es un elemento esencial en un país que solamente en marzo hemos perdido 122.000 empresas. 122.000 empresas, para que nos hagamos una idea, es en un mes más de lo que se perdió en dos años durante la crisis. ¡Qué barbaridad! Pues para terminar, don Daniel, ante este escenario, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno? Lo primero que debería hacer es, literalmente, tomar su plan económico y romperlo, porque está completamente obsoleto y total y absolutamente invalidado por la realidad. Es un plan orientado a un paréntesis corto con una recuperación en V. Y lo segundo que tiene que hacer es, inmediatamente, dejar de tomar decisiones ideológicas y coordinar las acciones del nuevo plan económico con los creadores de empleo, con Cepime, las pequeñas y medianas empresas, con ATA, con los autónomos, con los empresarios, para que lo que ya es una sangría de empleo y lo que ya es una sangría de empresas no se convierta en algo peor. Además, el gobierno tiene que parar de utilizar esta crisis como un subterfugio para ahogar a la economía real. El gobierno, el Estado central, tiene, ahora mismo, un nivel de liquidez y un nivel de acceso a capital como no está visto en la historia. Se está financiando a tipos negativos reales, tiene un enorme apoyo del Banco Central Europeo, un enorme acceso a liquidez y el gobierno central está funcionando literalmente como un cuello de botellas, como si tuviéramos un jardín que regar, está cayendo agua sin parar y hay una parte, un enorme tapón que se llama gobierno central que le está impidiendo que esa liquidez llegue a las comunidades unidades autónomas a los ayuntamientos y a las empresas, con lo cual se está ahogando a la economía en un mar de liquidez. Pues no me diga más, lo que hay que hacer es cambiar de gobierno, está claro. Eso está claro, eso está claro, desde luego, desde luego, la parte más completa y absolutamente radical y obsoleta en sus ideas económicas del gobierno, lo que está consiguiendo es algo que nadie, nadie, incluso los economistas más negativos con la evolución de la economía española, si nos hubiesen dicho que la economía española iba a caer más en el primer trimestre de 2020 que la italiana, hubiéramos dicho, hombre, no son esas nuestras estimaciones, no eran las mías, por ejemplo. Este es el nivel de destrozo que estamos teniendo, o sea, que una economía que estaba absolutamente devastada como la italiana ha caído en el primer trimestre menos que la española. La Champions League de la economía que decía Zapatero, don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Un abrazo, buenas noches.